El Organismo de Asistencia Económica y Fiscal OPAES de la Diputación Provincial de Sevilla adelantará a los ayuntamientos sevillanos cerca de 189 millones de euros a coste cero mediante el Sistema de Anticipos Ordinarios de Recaudación Voluntaria durante 2013. La medida permite a los municipios disponer de manera anticipada de sus ingresos previstos por recaudación voluntaria y financiar con ello los servicios públicos que ofrecen a la ciudadanía. El OPAES suscribirá operaciones de tesorería con distintas entidades bancarias para alcanzar las cantidades necesarias que adelanta a estos ayuntamientos y completar con ello los recursos propios que aporta. Desde el inicio de la crisis en 2008 el organismo ha inyectado a los municipios mediante el Sistema de Anticipos ya sea Ordinarios, Extraordinarios o de Ejecutiva un total de 1.007 millones de euros. El Sistema de Anticipos supone un instrumento de apoyo para la financiación de los municipios sevillanos con un coste cero para los ayuntamientos debido a que el OPAES asume todos los gastos financieros. En concreto para 2013 los 189 millones de euros que el organismo provincial transferirá a los ayuntamientos en 11 mensualidades, en concreto a través de anticipos ordinarios por recaudación voluntaria, supondrán un coste financiero de 2 millones de euros. En 2013 se produce un incremento de los anticipos ordinarios con respecto al ejercicio anterior, pasando de 181 millones de 2012 a los 189 previstos para este año, una diferencia de 7,7 millones de euros, es decir, un incremento del 4,3%. Igualmente se han aprobado líneas de colaboración financiera para este año 2013 que permiten a los ayuntamientos con la garantía del OPAES la concertación de operaciones crediticias con entidades financieras conveniadas en condiciones ventajosas.